Antes de comenzar con el ranking, pon mucha atención, por favor, a esta introducción, pues quiero dejar muy claro que este video no trata sobre los más brillantes estrategas, ni sobre los mejores generales de la historia de Latinoamérica y España, sino más bien de los más letales combatientes de dichas regiones, aquellos que en acción directa contra otros soldados enemigos, lograron acabar ellos mismos con la vida de decenas o incluso cientos de rivales. Mostrando un valor y una carencia de miedo casi inhumanos, así como también una buena dosis de suerte, los 10 guerreros que conocerás a continuación, se destacaron en épicas batallas gracias a su indomable pericia en combate, y sin importar su rango en el escalafón militar, pudiendo ser desde los más humildes soldados rasos, voluntarios o mercenarios, hasta los más altos oficiales. Mi nombre es Carlos Sánchez, te doy la bienvenida a la armería, y te agradezco por estar aquí. Comenzamos. Número 10. Galvarino. Un destacado guerrero mapuche, que luchó bajo el mando del legendario líder militar Lautaro hasta 1557, año en que fue capturado por los conquistadores españoles durante la batalla de Lagunillas, sobre el territorio del actual Chile. Juzgado por insurrección, Galvarino fue condenado a la amputación de sus manos, y liberado después como escarmiento para el pueblo mapuche, en un intento por doblegar la moral de estos guerreros mediante la intimidación. Sin embargo, impulsado por la sed de venganza y de justicia, Galvarino volvió a liderar a su pueblo en combate, esta vez con cuchillos atados a sus brazos para compensar la ausencia de sus manos, hasta que fue recapturado en la batalla de Millarapue. Defendido durante su juicio por el poeta español Alonso de Ercilla, Galvarino sin embargo se rehusó a ser liberado nuevamente, clamando que su único pesar era no haber podido hacer pedazos a los invasores con sus propios dientes. Número 9. Tlauicole. Un increíblemente hábil y valeroso guerrero tlaxcalteca de origen otomí, descendiente de la nobleza de dicha región y preparado desde su infancia para convertirse en un combatiente de élite. Destacándose en las guerras floridas por su gran ferocidad y brutal fuerza física, Tlauicole no obstante fue capturado por los mexicas en uno de estos enfrentamientos, hecho prisionero y llevado ante el emperador Moctezuma, quien impresionado por el gran talento en batalla del guerrero, lo convirtió en capitán del ejército mexica encargado de invadir al imperio Purépecha. Consiguiendo así grandes botines para Moctezuma, a Tlauicole más tarde se le ofreció su libertad en dos ocasiones, mismas que rechazó por considerarlas un insulto a su honor. Pidiendo en su lugar la muerte de un guerrero, el tlaxcalteca perdió la vida en combate gladiatorio contra varios guerreros mexicas, de los cuales mató a 8 e hirió a otros 20 antes de caer. Número 8. Cahuide Un noble y guerrero inca del siglo XVI, que participó en la guerra de reconquista incaica liderada por Manco Inca Yupanqui, durante la cual se hizo de gran notoriedad en la batalla de Sacsayhuaman, gracias a su inigualable valor, fiereza y habilidad en combate, todo lo cual le ganó la admiración del líder español Hernando Pizarro. Tan valeroso que se podría haber escrito de él lo que de algunos romanos, de acuerdo al relato del cronista Pedro Pizarro, Cahuide andaba como un león de una parte a otra del torreón más alto, atacando a los españoles que querían subir y matando a los incas que se les rendían, con tal fiereza y determinación que el mismo Hernando Pizarro ordenó que se le capturase en lugar de matarlo. Sin embargo, visto que finalmente los españoles habían tomado el fuerte, Cahuide optó por lanzarse del torreón para evitar ser capturado, lo que también de acuerdo a la crónica española fue de gran pesar para Pizarro. Número 7. Tzila Katzin. Un capitán tlatelolca de grado otomí que pasó a la historia como uno de los guerreros mexicas más fieros y astutos, distinguiéndose por acabar con la vida de decenas de conquistadores españoles y soldados tlaxcaltecas durante los enfrentamientos de la defensa de Tenochtitlán. Responsable de rechazar junto a sus hombres varias incursiones españolas, obligando al enemigo a regresar totalmente desmoralizado a sus embarcaciones y huir de la batalla, Tzila Katzin pronto fue designado como objetivo de alto valor por el ejército de Hernán Cortés, pero perseguido sin éxito, pues el guerrero tlatelolca variaba mucho su atuendo entre uno y otro enfrentamiento para confundir así al enemigo. Vuelto célebre junto a los también capitanes mexicas Tsoyexin y Temoxin por su gran fiereza en combate, total carencia de temor y grandes derrotas infligidas a los invasores, actualmente se desconoce el destino final de este guerrero. Número 6. Julián Romero de Ibarrola, un capitán de los tercios españoles que, desde su adolescencia, ya se había destacado en tal agrupación militar por su gran eficiencia en combate, ostentando para sus 25 años el mando de 1.500 hombres del tercio de Sicilia. Sirviendo más tarde en Inglaterra como mercenario, Julián Romero se hizo célebre durante la batalla de Pinky Kliuk contra el ejército escocés, una brutal carnicería después de la cual el capitán castellano fue nombrado caballero de Inglaterra y ascendido a maestre de campo de los tercios. De regreso en la Europa continental, Romero contó con destacadas actuaciones en las batallas de San Quintín y de Jemingen, y en los asedios de Mons y de Harlem, en los cuales perdió una pierna, un brazo y un ojo, nada de lo cual le impidió después combatir en la batalla de Muck y en los asedios de Leiden y de Sierixi. Este español falleció a los 59 años, mientras dirigía a los tercios en Italia. Número 5. Blas de Leso y Ola Barrieta. Un destacado almirante de la Armada Española del siglo XVIII, que se hallaría en un puesto más alto del video si tomáramos en cuenta no solo letalidad pura en combate, sino también la combinación de esta con una impecable brillantez táctica. Participando en la batalla naval de Vélez-Málaga, así como en los asedios de Tolón y Barcelona, y en el hundimiento o captura de los buques ingleses Resolution y Stanhope, a sus 26 años Blas de Leso ya ostentaba el cargo de capitán de navío, habiéndose destacado en combate una y otra vez, aún después de haber perdido una pierna, un ojo y un brazo como consecuencia de dichas batallas. Esta condición no hizo más que marcar el inicio de una muy destacada carrera como mando militar en el Mediterráneo y en América, con la decisiva victoria del español en el sitio de Cartagena de Indias, frente a una fuerza inglesa 10 veces mayor a la suya, quedando como la más emblemática de sus batallas. Número 4. José Mendoza López. Un soldado del ejército estadounidense originario de Oaxaca, en México, que después de vender ropa durante su infancia en su ciudad natal, se mudó a Texas con su tío al fallecer su madre de tuberculosis. Convertido en boxeador en los Estados Unidos, Mendoza se unió al ejército de dicha nación en 1942, después de lo cual fue enviado a Europa como parte de la Operación Overlord. Fue en aquel continente donde, el 17 de diciembre de 1944, el mexicano estadounidense ganó la medalla de honor al acabar con la vida de por lo menos 100 soldados alemanes él solo, cambiando de posición incesantemente mientras cubría la retirada de su compañía en dos flancos. Enfrentado no solo contra infantería, sino también contra fuego de tanques y de artillería, el gobierno estadounidense reconoció la intrepidez del oaxaqueño como la única razón del exitoso escape de su compañía, en lo que fue descrito como un acto defensivo casi suicida. Número 3. Oscar Ismael Poltronieri. Un soldado argentino de la Guerra de las Malvinas, desplegado en dicho conflicto a sus 19 años, como nada más que un recluta en adiestramiento del servicio militar obligatorio. Incorporado al cuarto regimiento de infantería, Poltronieri se ganó la fama mundial entre el 11 y el 12 de junio de 1982, durante la Batalla del Monte dos hermanas, cuando ante un ataque sorpresa nocturno de 600 soldados británicos, se ofreció para cubrir él solo la retirada de sus más de 100 compañeros, incluidos sus superiores. Con el argumento de que era preferible que él, un hombre joven sin hijos, se sacrificara para permitirle a los demás escapar, Oscar Poltronieri detuvo el avance inglés durante 10 horas seguidas con su ametralladora, después de lo cual también logró retirarse. Dado por muerto por sus compatriotas, hasta su reaparición días después, este soldado más tarde recibió la cruz de la nación argentina al heroico valor en combate. Número 2. Diego García de Paredes. Uno de los más célebres soldados españoles de la historia, conocido como el Sansón extremeño y famoso por su gran destreza en combate y abrumadora fuerza física. Ganador de más de 300 duelos, ya sea por combate o por acobardamiento de sus rivales al saber contra quién se enfrentaban, García de Paredes contó entre sus víctimas a decenas de oficiales italianos y caballeros franceses, manteniéndose invicto también durante 15 batallas y 17 asedios, como aquellos de la toma de Granada y de las conquistas de Cefalonia y de Nápoles. Teniendo el hábito de enfrentarse cuerpo a cuerpo contra más de un enemigo a la vez, el Sansón de Extremadura sirvió también como guardaespaldas del Papa Alejandro VI, como miembro de la Cruzada de Cisneros en África, como maestro de campo de las fuerzas imperiales de Maximiliano I y como coronel de la Liga Santa bajo el Papa Julio II. Murió a los 64 años de edad al caer de su caballo. Número 1. Raúl Roy Benavides. Uno de los soldados más letales de la historia, pero también más aferrados a la vida, Roy Benavides fue un hombre de ascendencia mexicana e indígena yaqui, que sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam, conflicto en el cual fue víctima de la explosión de una mina. Permaneciendo por ello dos meses en coma, para después recibir la noticia de que no volvería a caminar. Benavides pasó los siguientes seis meses contraviniendo las órdenes de sus médicos y entrenando hasta que logró ponerse de pie, después de lo cual inmediatamente se reenlistó en el ejército, aprobó un nuevo estricto régimen de entrenamiento y fue enviado de regreso a Vietnam en 1968. Fue ahí que, al enterarse de la emboscada de 12 de sus compañeros por mil combatientes del Vietcong, se lanzó al rescate equipado solo con un botiquín y un cuchillo, para uno a uno evacuar a sus compatriotas bajo intenso fuego de ametralladora y volar en pedazos el equipamiento confidencial que estos habían dejado atrás, al tiempo que también eliminaba a decenas de enemigos con un AK-47 capturado. Recibiendo en el proceso 37 heridas de bala, bayoneta y metralla, Roy Benavides fue finalmente evacuado inconsciente a la base estadounidense y dado por muerto al llegar ahí, solo para despertar mientras era colocado dentro de una bolsa médica. Este literal Rambo de la vida real recibió la medalla de honor en 1981, logró recuperarse de todas sus heridas y vivió hasta los 63 años. Si el video te gustó apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.